Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta entrega especial de Es Noticia Mundo. Esta semana variamos nuestro formato usual para conversar en nuestros estudios con el doctor en derecho Ramses Gasoy, magistrado venezolano de cuarenta y cuatro años, que ejerce su puesto en el exilio tras dejar Caracas ante acusaciones por cargos de traición a la patria señalados por parte del régimen de Nicolás Maduro. Les acompaña Alejandro Ramírez y los invito a que se queden con nosotros y me acompañen en esta interesante entrevista por los siguientes treinta minutos. Doctor Gasoy, bienvenido. Alejandro, por la oportunidad. Sé que es algo que ya he explicado muchas veces porque he visto algunas de sus entrevistas previas, pero quiero empezar pidiéndole por favor una breve explicación para nuestra audiencia de por qué los magistrados venezolanos ejercen su puesto fuera del país. ¿Dónde, cómo, y por qué se han instalado? Nosotros fuimos designados por la Asamblea Nacional Legítima Venezolana, el órgano constitucionalmente legislativo en Venezuela, el veintiuno de julio pasado. Fuimos designados treinta y tres magistrados, supliendo un nombramiento de unos magistrados que se hizo en la anterior asamblea de manera irregular. inmediatamente que nos nombraron el señor Maduro en cadena de radio y televisión, indicó que nosotros teníamos que ir detenidos, presos, porque nuestro nombramiento vulneraba pues la constitución motivado a que la Asamblea Nacional para el régimen se encontraba, aún hoy en día se encuentra para ello, en desacato. Por lo tanto, a partir del día veintidós, nosotros fuimos perseguidos, todos en general, y estábamos reunidos ese día y tuvimos que estar ya o pasar a la clandestinidad. En mi caso particular, yo estuve diez días en la clandestinidad, luego salí de Venezuela, a través de una especie de operación encubierta pues, y salimos con una lancha, Villa Curazao, para luego ir con tres compañeros magistrados a la ciudad de Miami, donde luego de un tiempo estuvimos en, fuimos a Washington con el apoyo, como sabes, de la OEA, del secretario general Almagro, que ha puesto todo su apoyo a nosotros, y hemos constituido el Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio, ya hemos, como sabes, dictado algunas decisiones, que como sabes, la gente piensa que no tiene valor, pero sin embargo, del punto de vista internacional, del punto de vista simbólico, no solamente estamos cumpliendo con nuestra labor, con nuestra responsabilidad, con magistrados legítimamente designados, sino con, estamos cumpliendo con el pueblo venezolano. Como siempre lo he dicho, no somos magistrados del, del, de una parcialidad política, no somos magistrados de, de la oposición, somos magistrados realmente, pues, del pueblo venezolano, y aquí, y simplemente estamos cumpliendo con nuestra misión. Y creo que vale la pena resaltar las diferencias entre la forma en que se hicieron los nombramientos. La Asamblea Nacional Constituyente tardó poco más de una semana en hacer nombramientos, mientras que la Asamblea Nacional llevó un proceso en el que ustedes tuvieron que cumplir con algunos requisitos, postularse para finalmente ser elegidos. Nosotros tuvimos un proceso que duró más de, casi dos meses, donde se abrieron las postulaciones para los cargos de magistrados, cumpliendo, pues, los requisitos que están establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Y bueno, hubo 156 candidatos, o postulados, mejor dicho, dentro de ellos, pues, nos encontramos y, y bueno, por fortuna, salimos designados, fuimos designados en los 33, cumplimos un procedimiento, ¿verdad?, conforme, como te comento, a la Constitución y la ley. Y, en fin, pues, estamos trabajando, llevando a cabo un trabajo arduo, sin duda alguna. En mi caso particular, bueno, yo, como sabes, he tenido una gira muy intensa por algunos países de Latinoamérica y España. De hecho, vengo de Madrid, este, tengo dos días acá en Costa Rica, pero vengo de Madrid a hacer unos contactos interesantes también con los órganos judiciales y legislativos en Madrid. Estuve en Perú, estuve en Argentina, y ahora aquí en Costa Rica, pues, haciendo una serie de contactos. Ayer fui recibido por el, por el, algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Primera, y por algunos diputados del, de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. ¿Cuál ha sido su agenda de trabajo en estos países y, más importante, cuál ha sido la respuesta de los? Bueno, fíjate que apenas fui designado, este, yo estuve de visita en Argentina. Fui recibido, a pesar que, que sin duda el régimen no lo considera, o no nos considera el régimen de Maduro, nos considera como magistrados legítimos, sin embargo, en el mundo si nos consideran, no solamente porque la Asamblea Nacional la consideran como legítima y, y a la Asamblea Nacional Constituyente como ilegítima o espuria, sino que nosotros realmente, al ser nombrados por la Asamblea Nacional legítima, sin duda alguna, somos legítimos. En Argentina tuve una agenda muy interesante porque, a pesar que tuve un reconocimiento, también tuve reconocimiento de otras organizaciones no gubernamentales y, en general, ha sido muy fructífero. En el Perú también tuve un buen recibimiento y hicimos buenos contactos, dimos a conocer la noticia de que íbamos a ser constituidos en el exilio, en Washington, y esa fue la misión por la cual realmente yo estuve en estos viajes. Estuvimos en el Parlamento Europeo, dando a conocer también esta posición, lo que íbamos a hacer, incluso en Estados Unidos también, estuvimos reunidos con el vicepresidente Pence, estuvimos reunidos con el Departamento de Estado. En general, de verdad, ha sido una gira muy exitosa en cuanto a dar a conocer lo que estamos haciendo ya y, en fin, ha sido muy fructífera toda esta gira que, en mi caso particular, ha sido bastante intensa. Muy bien, muchas gracias. Tenemos que hacer nuestra primera pausa, volvemos para seguir con Rancis Gasau, el magistrado venezolano. Esto es Noticia Mundo, nuestro programa semanal con una entrega especial en la que entrevistamos al magistrado del Poder Judicial venezolano, Rancis Gasaui, quien huyó de Venezuela por vía marítima tras una orden de detención contra los miembros del Tribunal de Justicia designados por la Asamblea Nacional. Anteriormente, el señor Gasaui nos explicó cómo llegó Venezuela a tener duplicidad en la designación de sus magistrados, unos desconocidos por el gobierno y otros nombrados inconstitucionalmente por la Asamblea Constituyente. Ya adelantamos algo anteriormente en nuestro bloque, pero quisiera saber cuáles son los alcances legales de sus gestiones. Esa es una pregunta que siempre es recurrente en los periodistas, ¿no? Y en nuestro caso particular yo siempre digo, miren, al ser nosotros magistrados legítimos, nuestras decisiones en el orden interno tienen que tener valor y jurídicamente hablando lo tienen. Que el régimen de Maduro no las cumpla es otra cosa. O sea, en pocas palabras, los que están en desacato es la administración pública y el gobierno de Maduro. Esa es la realidad. Porque simplemente nosotros fuimos designados magistrados, pero al mismo tiempo, recuerda Alejandro, que los magistrados que se encuentran actualmente en Venezuela, pusieron su cargo a la orden ante la espuria Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, si ellos pusieron su cargo a la orden, es decir, entregaron su renuncia, la cual ellos no aceptaron, lógicamente, o fueron ratificados por un poder ilegítimo, sin duda alguna. Por lo tanto, ellos deben estar fuera del Tribunal Supremo de Justicia porque ellos son los ilegítimos y nosotros somos los legítimos. Hay que estar claro de que nosotros no podemos estar en Caracas no porque no queramos o porque estamos escapando de la justicia. No, simplemente porque nosotros estamos haciendo nuestra... No podemos estar porque preferimos estar fuera del país que estar en una cárcel, entre cuatro paredes, como lo estuvo el magistrado Ángel Serpa por treinta días, encerrado en un baño de uno por uno, ¿verdad? Sufriendo todas las calamidades y la opresión del régimen. Le hice esa pregunta porque justo el 25 de octubre anterior ustedes declararon nula e ilegítima la Asamblea Constituyente. Entonces, por eso fue que quise saber, bueno, y qué alcance legal tiene esta declaración. Sí, que ellos no lo cumplan es otra cosa. De hecho, fíjate que nosotros hemos de, justamente, días pasados también nuestra sala político-administrativa declaró que todas las operaciones de extracción, explotación, extracción y... Sí, justamente explotación de minerales de oro, de coltán, que se encuentran en lo que se llama el arco minero de Guayana, deben ser paralizadas porque no cumplen con ningún requisito de la Constitución. Me refiero a los permisos que a los permisos no solamente medioambientales que tienen que tener este tipo de operaciones de extracción de minerales, sino que tampoco los contratos que se han hecho pasan, han pasado por la autorización de la Asamblea Nacional legítima. Igualmente, también decidimos hace poco, seguramente lo habrás escuchado, que la sala penal decidió, pues, pasar actuaciones de una denuncia del general Léber García Plaza, que fue ministro de Alimentación del gobierno de Chávez. El general nos entregó a nosotros unas pruebas bastante contundentes, por cierto, sobre algunos personeros del gobierno involucrados en casos de corrupción. La sala penal instó, pues, al fiscal ante la Corte Penal Internacional de La Haya, hace cuestión de apenas una semana, menos de una semana, a enviarle, pues, estas actuaciones para que abra una averiguación en contra de estos personeros, incluyendo el presidente Maduro. Sin embargo, tras las elecciones regionales, ustedes sugirieron a los, a quienes ocuparon el puesto de regidores tras la elección, miembros del bloque opositor, que no juramentaran a la Asamblea Constituyente. Y bueno, ya sabemos que algunos de ellos fueron. ¿Cómo tomaron ustedes este hecho y qué consideraciones le merecen las declaraciones ante esto, por ejemplo, de un líder como Enrique Capriles? Desde el punto de vista político, yo no te puedo dar una respuesta a esto, ¿no? Recuerda que yo soy un magistrado, no solamente que cumple funciones en el exterior como independiente, un imparcial, sin embargo, yo te puedo hablar como venezolano, sin duda, y me quito la capa, pues, de magistrado. Y yo nunca, yo nunca estuve de acuerdo con que se fuera, muy personalmente te lo digo, nunca estuve de acuerdo con que se fueran unas elecciones regionales, y menos con este tipo de circunstancias, pues, y con este Consejo Nacional Electoral que sirve, sin duda alguna, como un brazo ejecutor, genuflexo al Poder Ejecutivo, que es maduro en general, y con todas las, pues, las condiciones que estaban. Y presentarse, inclusive, hasta estos tres gobernadores electos que se presentaron hasta la Asamblea Nacional Constituyente, tampoco estuve yo de acuerdo, personalmente hablando, con esa cita que se dio ante la Asamblea Nacional Constituyente. Te estoy hablando muy personalmente, como Ramsey Gazahue, como venezolano. Voy a leer, tengo que leerlo, porque voy a hacer referencia a declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia nombrado por la Constituyente, el señor Michael Moreno. Sí. Los llamó usurpadores, apátridas, mercenarios de la justicia, y quiero saber cuál es su opinión respecto a estos calificativos, pero tenemos que hacer un corte, así que lo dejamos en el aire y volvemos para que nos dé la respuesta. Cómo no. Esta semana en Es Noticia Mundo nos acompaña en nuestro estudio el magistrado venezolano Rancis Gazahue, y conversamos con él respecto a la situación de los magistrados electos constitucionalmente, que se vieron forzados a salir del país y continúan con su cargo en el exilio. Antes de que nos comente cómo están trabajando en el exilio, cuál es la situación del grupo como tal, recordemos lo que dejamos pendiente en el bloque anterior, y vuelvo a leer las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia nombrado por la Constituyente. Usurpadores, apátridas, mercenarios de la justicia. Usted me iba a dar su opinión respecto a estos calificativos. El mercenario de la justicia es él, el señor Michael Moreno, porque seguramente en tus investigaciones habrás visto que el señor Michael Moreno es reo de justicia. Tú sabes que para ser magistrado Alejandro del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, como por lo general en todos nuestros países latinoamericanos, hay que tener una conducta intachable, no solamente ética, sino moralmente. Yo te quiero comentar que el señor Michael Moreno, y esto es público y notorio, fue reo de la justicia por homicidio dos veces, no una vez, dos veces. Explícate tú cómo un abogado, reo de la justicia, culpable de delito, de homicidio, pudo llegar a ser presidente del Tribunal Supremo de Justicia y magistrado presidente de la sala de casación penal. Por un nombramiento que se hizo en diez días. Por un nombramiento que se hizo en diez días, por un nombramiento, porque él es una pieza clave del señor Maduro y de la señora Cilia Flores, porque simplemente es un señor que cumple como un borrego las órdenes de su jefe, ¿verdad? Que es el señor Maduro, y eso es toda la realidad. Por lo tanto, el que usurpa las funciones es él, el que es un mentiroso, un delincuente, es él, el que no cumples con los requisitos para ser magistrados, es él, como muchos otros magistrados. Por lo tanto, o sea, de hecho, Alejandro, nosotros fuimos designados magistrados del Tribunal Supremo de Justicia precisamente porque muchos de los magistrados que se encuentran hoy en día en el tribunal no cumplen, no cumplen con los requisitos. Aparte que el procedimiento de designación de los mismos fue totalmente viciado en contra de la Constitución de la ley. Retomemos el trabajo del grupo. ¿Dónde están? ¿Cómo están trabajando? Nosotros estamos entre un grupo de 13 personas, de 13 magistrados, estamos entre Washington y Miami. En Washington tenemos una sede, no física, pero sí vamos mucho, estamos en la OEA. No tenemos una sede física formal en la OEA, sino que ellos nos prestan una ayuda para estar ahí cuando nosotros podamos estar para sesionar. Otros están en otro, estamos entre Miami y Washington en este trabajo. Otro grupo de 6 se encuentra en Chile, en situación de asilo ya, gracias a Dios. Otro grupo de 5 se encuentran en Bogotá, también en situación de refugio, por cierto, y un grupo de dos personas, de dos magistrados, se encuentran en Ciudad de Panamá, también con asilo otorgado. Hay muchos temas que podríamos tratar, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad sin preguntarle cuál es su expectativa ante las gestiones, diligencias que se están haciendo en la OEA, la fiscal Luisa Ortega, respecto a un posible juicio por crímenes de lesa humanidad contra el presidente Maduro. Mira Alejandro, o sea, Venezuela vive su peor situación en la historia republicana del país. Y es público y notorio que Venezuela, el pueblo sobre todo, porque yo voy a hablar del pueblo, el pueblo está sufriendo como nunca antes. El pueblo venezolano, aquí me enteré, por cierto, que hay más de 3 mil solicitudes de refugio en Costa Rica. Más de 2 mil personas pasan diariamente o cambian de domicilio de Venezuela a Colombia. Estamos hablando de casi, vamos por el orden de 3 millones de personas en la diáspora venezolana. O sea, es una situación, una crisis dramática la que vive Venezuela. Hay hambre, hay miseria, hay pobreza crítica, hay un problema de abastecimiento crítico. No alcanza el dinero para nada. La inflación es la más alta del planeta. O sea, lo que te quiero decir con esto es que la situación de Venezuela no es un problema solamente interno, es un problema global, sobre todo regional de la región de Latinoamérica. Y por lo tanto, lo que se puede hacer desde afuera es muy importante. Me refiero a los que estamos en el exilio, a la organización, a las organizaciones que luchan desde afuera por el exilio, porque desde adentro es complicado. Ya lo vimos que Venezuela tuvo cuatro meses donde todo el mundo pensó que el régimen de Maduro estaba caído y sin embargo, por la ayuda de dos o tres o cuatro personeros de la oposición oficialista, como yo la llamo, han tomado un respiro. Y ahí tú los ves en República Dominicana pendientes de un diálogo que no sé en qué parará. Pero la idea es trabajar desde afuera mucho. Justo quería tocar ese tema porque desde un punto de vista internacional, viéndolo desde fuera, en algún momento fue fácil pensar que la oposición estuvo así de cerquita de lograr un cambio. Cuando vimos las marchas, la toma de Caracas, ¿qué pasó? Nadie, nadie, ayer, ayer conversaba con algunos diputados de la Asamblea Legislativa y me comentaban lo mismo, que no podían creer cómo era posible que después de cuatro meses de protestas casi quemó tu propio por el pueblo. Con apoyo internacional, con países, con diplomáticos. Con apoyo internacional, con diplomáticos, con el grupo de Lima, con el secretario Almagro detrás, en fin, tanta gente ahora con las sanciones de Estados Unidos, las sanciones ahora del Parlamento Europeo, en fin, era muchísimo, inclusive con el hecho nefasto, dramático, horroroso de los más de 140 jóvenes asesinados y la represión, más de 3 mil detenidos, en fin, cómo pudo pasar lo que pasó. Y pienso que la clave está en que justamente el 16 de julio, cuando se llevó a cabo el referéndum este por parte de la oposición, donde se preguntó muy claramente, con tres preguntas, si usted quería salir del régimen, si quería retomar el hilo constitucional y quería cambiar los poderes, y la oposición oficialista no cumplió el mandato de casi 8 millones de personas. No lo cumplió. O sea, sencillamente no lo cumplió. Es una especie de engaño que se hizo a la población, y quiero, y yo, y mi opinión muy personal, y te hablo como venezolano, es que yo pienso que hoy día, sin duda alguna, el tema, la gente, el venezolano de a pie, el costo político para la oposición fue muy alto. Y desde su punto de vista, ¿qué sigue? ¿Qué expectativa tiene de los intentos de diálogo, los más recientes, lo que se ha tenido intentando en República Dominicana? Ojalá que el intento de diálogo que se va a dar al 1 y 2 de diciembre sea algo legítimo, verdadero, que no sea otra cortina de humo, otro panfleto, otra bomba de oxígeno para oxigenar al presidente Maduro y su régimen de narcotraficantes. Esa es la realidad, ojalá. Yo tengo serias dudas acerca de eso. Pienso que la posición del gobierno de República Dominicana le ha hecho mucho daño a Venezuela, el señor Leonel Fernández le ha hecho mucho daño a Venezuela, el señor Rodríguez Zapatero le ha hecho mucho daño a Venezuela. Lo hablo como venezolano con toda la crítica que pueda darse, esa es mi opinión personal, y ojalá que yo me equivoque, pero yo no tengo ninguna esperanza cifrada en el diálogo. Yo siento que hay que dialogar, yo siento que tiene que haber una acción concertada entre los dos sectores, sin duda alguna, pero no de la forma como se está planteando. O sea, los principios no se negocian, Alejandro. Los principios y los ideales no se negocian. Uno no puede negociar con un narcotraficante. Esa es la realidad. Ha sido un gusto tenerlo. Muchísimas gracias por permitirnos mostrar a los televidentes un punto de vista muy valioso de esta situación venezolana que, bueno, pues, no veslumbra una salida en un en un corto plazo. Correcto. Así concluimos esta entrega especial de Es Noticia Mundo. Soy Alejandro Ramírez, de parte del equipo de CB24. Esperamos que disfruten, como cada vez, de un muy bonito fin de semana. Hasta la próxima.